¿Hasta dónde llegarías para encontrar a tu madre? Descúbrelo en Desconectada, el nuevo thriller de Sony, Bolivia, febrero de 2023. Las mentes creadoras de Ser Chin nos ofrecen ahora Desconectada, una emocionante y cardíaca cinta de misterio que te hará cuestionarte que también conoces a las personas que consideras íntima. Cuando su madre, Yalong desaparece durante las vacaciones que realiza en Colombia junto a su nueva pareja, Jun Storm Reid emprende una búsqueda en pos de respuestas, obstaculizada enseguida por la abrumadora burocracia internacional. Estancada a miles de kilómetros de distancia, en Los Ángeles, Jun implementa creativamente toda la tecnología de punta a la que puede acceder con el fin de hallar a su madre antes de que sea demasiado tarde. Pero sus actividades detectivescas no hacen sino arrojarla dentro de un torcido abismo repleto de secretos y mentiras. En 2018, el público quedó deslumbrado con la ambiciosa historia de Ser Chin, que consiguió recaudar más de 75 millones de dólares americanos en taquilla, recibió un premio de la audiencia en Sundance y llevó al director Aneesh Chaganti a ser aclamado por la crítica. Ahora, con una historia nueva que desarrolla los temas y los motivos narrativos de la cinta precedente, Wilmer y Kim y Kim son editores de Ser Chin fueron elegidos para escribir y dirigir Desconectada, la nueva producción de esta franquicia que llega a la pantalla grande nacional para ser un éxito en taquilla. ¿Qué debes hacer cuando un ser amado desaparece a miles de kilómetros de tu hogar, y tú no tienes manera de dirigir tus pasos a dicho lugar con el fin de hallarlos? Para Jun, una chica de 18 años, la respuesta a esta inquietud se encuentra en el mundo digital que habita día a día. La posibilidad de experimentar una cinta en la que podemos implementar todas estas plataformas populares a fin de resolver un misterio constituye una combinación verdaderamente mágica, comentó Fabiana Cabrera, gerente de marketing de Sony, Andes Films Bolivia, añadiendo que este imperdible thriller dramático de 111 minutos llega a todos los cines del país el jueves 23 del presente mes.